Bueno, estamos en lo que es la estación del tren entre Las Flores, Puerto Mocho y Bocas de Ceniza. Aquí estamos en lo que será el primer hangar, aquí descansará uno de los vagones del tren cuando no está en operación, que es completamente eléctrico, y aquí a mano izquierda vemos cómo está la carrilera del tren que entrará al segundo hangar, en donde se harán las maniobras de mantenimiento correctivo y preventivo. Atrás nuestro estará la estación, que tendrá unas zonas de descanso, también tendremos unas zonas en donde se harán unas pequeñas charlas de inducción acerca de la historia del Trajamar, Bocas de Ceniza y obviamente hacia dónde vamos, ese gran ecosistema de la playa de Puerto Mocho, de Bocas de Ceniza y cómo a mano izquierda tenemos la Ciénaga de Mallorquín y a mano derecha el río Magdalena. El tren o las carrileras del tren también avanzan en buena forma, casi un kilómetro y medio ya ha sido intervenido, están terminando de soldar, ya una buena parte de las placas ya han sido también fundidas, eso quiere decir que en finales de agosto ya estaremos empatando aquí con la estación y muy pronto, antes de que finalice el año, veremos andando el tren que están terminando de fabricar en Bogotá. El tren es autopropulsado eléctricamente, inclusive las baterías son Tesla, se estarán instalando en Bogotá en los próximos días, pero más que todo tiene todo un ecosistema ambiental que estamos preservando, conservando y que queremos que la gente aproveche. Con la recuperación de la playa de Puerto Mocho, también estamos llevándole alcantarillado, agua y energía por primera vez, significa que ya las cocinas serán utilizadas o estarán utilizando gas, que la energía será de nuestra red y no usarán leña, que al mismo tiempo las aguas servidas podrán irse en la alcantarilla y no serán desahogadas en la Ciénaga o en el mar Caribe. Entonces estamos llevando también conciencia ambiental a Puerto Mocho y a Bocas de Ceniza, pero además estamos llevando un mensaje de que ese patrimonio, el mar Caribe, la playa de Puerto Mocho es nuestra y que si la cuidamos y la protegemos, la tendremos por muchos años más.